Durante estos días de Halloween, los héroes y los antihéroes de las tiras cómicas, la televisión y el cine saltan a las calles de las diferentes ciudades. En Cali, en el barrio municipal, hay una persona que está dedicada a darle vida a estos personajes. Hoy venimos a escoger un personaje especial. Yo quiero un antihéroe, porque allá en el estudio están vestidos todos de la Liga de la Justicia. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, vamos a buscar algo, ¿vale? Ajá. Vamos a ver qué te gusta. ¿Qué tal una guasona? Ay, sí, yo quiero una guasona. Ok, vámonos con una guasona. ¿Qué opinas de algo como esto? Pero obviamente en versión femenina. Más o menos, más o menos. ¿Vemos que pongamos algo por aquí? Que sea como más, uff, terrorífico. Ay, ese me encanta. ¿Qué tal algo así? Uff, pasado. Vámonos con ese entonces. Ok, de una. Ya vengo, me voy a colocar los lentes de contacto. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a aplicar un termoadherente, un fijador corporal, para que ahorita que te aplique la pintura, forme una capita y se adhiera a tu piel. Vamos a dar una capa de base blanca, dándole un fondo al maquillaje que vamos a realizar, ¿vale? Como los cuadros, que primero hay que pintarlos de blanco. Sí, más o menos. Ingrid es una gran artista, ella nos va a ayudar con la parte de la boca. Ella va a hacer lo que es el fondo en este momento para ver la boca de la guasona. Y yo te estoy difuminando un poco tu cabello de verde. Este es verde neón, para que alumbre en la noche. Vamos a hacer la sombra. La sombra de los ojos, la sombra de la boca, para darle más profundidad. Vamos a hacer una marcación en el pecho, para resaltar un poco tu anatomía. Esos productos no tienen ninguna reacción alérgica sobre el tejido. Se desmaquillan muy fácil, se puede retirar con agüita y jabón. Si lo cuidas, se puede durar toda una noche de rumba sin ningún problema. Listo, Carmencita, hemos terminado. Liga de la justicia, prepárense. ¡Ahí vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos!